Creo que la pelea ya empezó Veo con asombro que esto va en serio Admito que si no fueras un villano sin remedio Serías un buen rival Es una gran pena No has cambiado nada Tus comentarios siempre logran ponerme de mal humor ¿Qué pasó? ¿Acaso no te vas a convertir en Super Saiyajin? No comas ansias Por ahora no es necesario que lo hagas Nunca ganarán La batalla de nuevo Conciencia es suficiente confianza Algo así Entonces es momento de comenzar con mi rellenanza No puedo creer Goku está peleando con Freezer Y aún así no ha recibido un solo golpe Esto parece una cosa ¿También se imaginó que yo era un terrícola con esa fuerza? Aunque ocurrió con la raza Saiyajin ¿Sabes lo que dices? Y yo hacía una tierra a una raza que se vio espintar junto con su planeta Mi esposo que está ya también es un terrícola Tienes que estar bromeando Pretenderé que mi hermosa Se supone que se ha dedicado a la tierra Y no quiero tener efectos Tiene una cosa ¿Eso fue todo? No te lo permitiré Insecto que rápido olvidas todo No, dijimos que nos turnaríamos en la pelea Oye, aún es muy pronto ¿A qué estás jugando ese par de... Tompes? Ahora empiezo No me va a decir que todavía no tienes un poco de lealtad No te metes en esto, Vegeta Yo estoy aquí para hacer pedazos al odioso de Goku ¿Ves? Te lo dije Dame unos minutos más y será tu turno ¿De acuerdo? Maldición En verdad estoy sorprendido Ya sé que han pasado bastantes años Pero no esperaba que tus habilidades de pelea se hubiesen incrementado tanto Justo por eso te lo advertí Fue un excelente evento en la delimprendimiento de triples Parece que tienes algo reservado para el final Que astuto eres, te felicito Pero creo que no soy el único Olvidemos la sorpresa ¿Qué te parece si usamos nuestro poder al máximo? Bien, entonces comienza a ti ¿Estás seguro? Si lo hago me terminará por aburrir Bien, tú lo pediste ¿Qué te parece? Bah, solo te transformaste en Super Saiyajin Digamos que hay una gran diferencia Es complicado de explicar Pero lo diré así Soy un Saiyajin que alcanzó la fase Dios Y que ahora se transformó en Super Saiyajin Me da gusto escuchar eso Te duelo que no me confíe Tomé la decisión correcta al aceptar el desafío de adoptar una evolución Deja de estar presumiendo y muéstrame cuál es tu máximo poder Opté por el color dorado para hacer notar este cambio Más claro no puede ser Quizá el nombre de esta evolución le suene trillado Pero la llamé Golden Freezer Obviamente el color no es lo único que cambió También las habilidades son impresionantes Lo sé Y me alegra que la pelea sea más interesante Ahora que veo este gran cambio No sabes cuántos deseos tengo de continuar ¡Puta! Si alguien le dice que esta será una pelea muy reivindica Justo por eso te lo advertí Estoy totalmente de acuerdo ¡Oye Vegeta! ¿Qué te parece si cambiamos lugares? ¿Aceptas? En momentos así es cuando más tonterías dices ¿Qué no escuchaste a Freezer? ¡Vino a pelear contigo! ¡Pues vamos a intentar 100%! El desgaste de tu energía es agresivo ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta Mientras estás en ventaja Después de todo se tomaron la molestia de revivirte ¿Crees que voy a marcharme cuando tengo la victoria Justo frente a mis ojos? ¿Cakarotito? ¿Su clave es clave de reinversión a la criatura interc... ¡Nada! ¡Eres un chapucero! ¡De seguro ya descubriste su punto débil! ¡Quieres aprovecharlo! ¿Puunto débil? ¡Pero qué robusta eres! ¡Por favor, durante la batalla tuviste darme cuenta! ¡Un ser perfecto como yo no puede tener fallas! Solo digamos que hasta el momento es difícil hallar uno Aunque para conseguir tu venganza Primero tuviste que evolucionar a Golden Prise Una vez que lo conseguiste Volviste de inmediato a la tienda ¿Cierto? ¿En efecto hay algo de malo en ello? Claro, el desgaste de tu enemigo es agresivo De... ¡Came! 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 ¿Ves? ¿Como yo tenía razón? Haz caso a lo que te digo Será mejor que te vayas ahora Pelearé contra ti las veces que sean necesarias ¡Maldito! ¡Esto no puede! ¡Está pasando! ¡Es un honor estar a su servicio! ¡Es un honor estar a su servicio! Fue una gran estrategia el haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara ¡Se lo advertí! ¡Se lo dije, se lo dije! ¡Tu ingenuidad siempre será tu punto débil! ¡Muere! Aunque pensándolo bien, no será nada divertido si te aniquilo ahora mismo ¡Vegeta! ¿No te gustaría participar en este juego? Lamento decirte esto, Freezer Pero necesito a este insecto para poder incrementar mis poderes Y por eso no puedo acabar con su vida Entonces hagamos lo siguiente ¡Vegeta serás nombrado el Comandante Supremo de las Fuerzas de Freezer! ¿Cómo voy a ser el Comandante Supremo? ¡Espero que no mientas! ¡No, de ninguna manera! ¡Toma la suerte! ¿Cómo no me enteré antes? Lo siento, pero ya tomé una decisión ¡Acabas de eliminarte por completo, insecto! ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¡Fuiste tú quien destruyó mi planeta natal! ¡Creíste que después de eso iba a ser peleal, estás recuperado! ¡Qué curioso! ¡Nunca sospechaste que yo también pudiera transformarme en aquel legendario Super Saiyajin! ¡Freezer, me conoces muy bien! ¡Y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto! ¡Más vale que te prepares! ¡No eres nadie para inconcerte autoridad! ¡Esto no se va a quedar así! ¿Oíste? ¡Toma! ¡Freezer! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Halo me costó másbeeuse! ¡Raaaaaaah! Bajk! ¡E espectacular! EstExrama dispar.. La misión... ¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar pasando! ¡Admítelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Ahora! ¿Estás listo? Voy a usar mi poder para regresar en el tiempo. Apresurémonos. El tiempo límite es de tres minutos. ¡La misión! ¡No! ¡Esto no! ¡No puede estar pasando! ¡Admítelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Estache! ¡Ya, Mar! ¡La peluja ha terminado! ¡Woo! ¡Eso estuvo cerca! Hola! Gracias por ver el video.